Actualización de Zeldan Needle Septiembre 29, 2015 Zeldan Dratso Este mundo sigue avanzando siempre hacia adelante. Nuestros aliados terrestres están moviendo los elementos de un nuevo sistema bancario en su posición. La cabaloscura ya no se puede detener lo inevitable. Aquellas familias antiguas, tanto en Europa, las Américas, y por supuesto, China está estableciendo los repositorios finales a partir de los cuales un gran mar de dinero está fluyendo. Aquellos que se han asignado como ambos pagadores y manipuladores de seguridad saben el tiempo divino derecho a completar sus tareas especiales. En la actualidad, la cabala se enfrenta a una serie de crisis, que son simplemente señales de que este flujo es muy cerca de suceder. El tiempo para el final de estos oligarcas viles aparentemente ha tomado demasiado tiempo para pasar. Nos acercamos al mes gregoriano de octubre. Tradicionalmente, en el oeste, este es un momento de escarines, duendes y fantasmas. De hecho, representa el momento en el poderoso Atlantis, su casa antigua, se hundió bajo el mar. Este evento ocurrió en el inicio de Sac, el mes blanco. Esta vez se llama Yowen, noche sagrada, cuando las luces, seres atlantes, fueron a su nuevo hogar en Centaurus. Es solamente una coincidencia maravillosa que este periodo se convirtió en un momento para que usted pueda obtener sus bendiciones. En su mundo, lo que ocurre es un cambio masivo en el funcionamiento de esta realidad. En épocas anteriores, la oligarquía fue capaz de determinar lo que iba a ocurrir y asegurarse de que se llevó a cabo según lo previsto. Este poder ahora les ha negado. Una revolución en el orden de la migración de la gente, el poder y el dinero se ha iniciado una transición que ha de culminar en breve en una nueva forma de hacer las cosas. Esto es igualmente afecta cómo los vastos conjuntos de dinero deben ser redistribuidos alrededor de su globo. Esta redistribución es en última instancia, para causar la base de poder de la cábala a desmoronarse y sus gobiernos a fallar. El resultado de esta transición global rápida es una prosperidad y fusión, junto con el surgimiento de una vasta recet global de sus actuales monedas mundiales. Los pasos finales incluyen el respaldo en oro de estas monedas y un nuevo camino por el cual la función de sus bancos. Estos grandes cambios son para lograr que el gobierno ha dedicado a un retorno a la verdadera democracia y el surgimiento de un concepto mucho más amplio de poder popular. Se trata de un retorno a la verdadera gobernabilidad constitucional. Punto. En este momento, usted está siendo bombardeado por una gran cantidad de energía. Estas energías están ayudando más cielo en ajustes sutiles a sus aspectos físicos, mentales y emocionales. El propósito de estos ajustes particulares es para ser más fácil para usted para absorber las nuevas energías que están creando lentamente frecuencias de base de su cuerpo. Estas energías deben aumentar a medida que varios componentes nuevos van a agregar por nuestros equipos médicos. Esto es para que sea posible para que usted pueda estabilizar mejor una vez que se ven afectados por la gran cuántica ocasional de energías que están llegando desde el núcleo galáctico. Estos cambios que se avecinan son para usted cambiar aún más en una serie de percepciones centrales más nuevas. Nuestros mentores requieren que usted sea abierto a una serie de realidades con respecto a su caída inicial a partir de la plena conciencia. Cielo desea que se aprende por qué ocurrieron estos vastos cambios en la conciencia. En ese momento, los atlantes estaban desesperados por obtener la ayuda de sus aliados oscuros. Vieron que un número de otras colonias hijas eran en gran medida opuesta a lo que se había hecho a Mu, Lemuria, y una rebelión se alzaban. Los cambios que ocurren a usted están elevando sus frecuencias de base y haciendo más consciente de cómo sus muchas percepciones de toda la vida están cambiando poco a poco. Ustedes se están volviendo más aceptable en lo que respecta a la naturaleza benevolente de esta primera flota de contacto. Es así mirando el papel de Estados Unidos en una luz muy diferente. Tras la derrota de las potencias del eje en 1945, la mayoría del mundo adoptaron una actitud pro-américa. Esto ha cambiado mucho y ahora la mayoría tienen una visión más negativa. A pesar de muchas de las tragedias que Estados Unidos han enfrentado, esto ha persistido. Lo que va a ocurrir es alterar en gran medida esta creencia cada vez mayor. Verdadera naturaleza de Estados Unidos está a punto de ser rescatada de la oligarquía. La causa principal de este cambio es que Nezara y su propagación a través de este mundo. Otra es que el encubrimiento VNI es oficialmente afín. El imperio de los oligarcas de América ha terminado. Guerra sin sentido se hace. Todo lo que se va a dejar es amor y unión con toda la humanidad. Un momento de paz y gran prosperidad que está por venir. Utilice estos momentos para ayudar a Gaia y para prepararte para la plena conciencia. Namaste. Somos sus maestros ascendidos. Las energías positivas de la luz continúan fluyendo a niveles más y más grandes. Las energías del cielo se bombean hacia nosotros por el núcleo central de esta galaxia. Estas energías están fortaleciendo cada uno de ustedes. Utilice estos poderes maravillosos y benditos para crear una visión colectiva de la libertad y la prosperidad. Sea positivo y alegre como estas poderosas energías son capaces de traer una transformación gloriosa a esta realidad. Aleluya. Cada día estas energías están criando su conciencia. La cábala oscura puede sentir como sus poderosas energías previamente para evitar la victoria de la luz están escapando. Alegraos y se unen en una gran visión, que se suma a su poder de la de la luz. Sea agradecido por los caminos del Todopoderoso. Se les está dando un camino de luz a sus sueños. Nuestros asociados continúan darnos mensajes sólo positivas. Usted está en un viaje a los milagros que no has visto antes. Cada parte de sus cuerpos físicos, emocionales y espirituales está siendo afectada por esta gran afluencia de energía espiritual. Es por ello que le pedimos que siendo positivo, únete a la colectiva de la humanidad y, o rezar y meditar diariamente. Imagine el reino que usted desea. Estos ejercicios espirituales son para permitir que este nuevo reino de acelerar se manifieste en este reino. La prosperidad y la libertad están empezando a dar la cara. Sense esta maravillosa visión sutil y utilizar sus habilidades para ayudar a Gaia y nosotros en la creación de este nuevo reino. En las próximas semanas, los eventos son la aparecer lentamente. Estos son para permitir una nueva realidad para mantener su transformación y empuje en este nuevo lugar divino. Al acercarse a este momento mágico, que son para ver los eventos suceden, que retrasa o el largo y oscuro. Este va a ser un momento de emoción y asombro. Sea paciente y dejar de lado cualquier frustraciones. Un nuevo mundo se acerca. Bendiciones. Sea uno con lo que está pasando ahora a través de esta gran esfera azul-verde. Se está produciendo una revolución silenciosa de proporciones épicas. Sus raíces divinas comenzaron en las pequeñas empresas bancarias financieras que salpican África, Europa y las Américas. Estas acciones benditos ocurrieron durante las últimas décadas y crearon una red social y medios de autoorganización. Hemos visto esta necesidad de ser crecer libre y esperan un donante para desarrollar en gran medida estas pequeñas redes en un medio para cambiar rápidamente la cara de este aspecto tan denostado de la humanidad. Te bendecimos y trabajamos nuestras visiones conjuntas para ver a prosperar. No regocijamos en lo que está sucediendo para ver esta visión divina a éxito. Es a unir con una prosperidad especial y mágica sagrado es que se produzca. Fuera de estas pequeñas pero altamente motivados instituciones, un poderoso roble es crecer. Crea en los milagros, ser fuerte y prosperar en el nombre del Todopoderoso. ¡Osana! 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 Hoy, les dimos más noticias de lo que está ocurriendo en silencio alrededor de este mundo. Gaia le espera y sabe que tienes que hacer lo que es correcto con estos recursos sagrados. Es el momento de reordenar y rehacer este conjunto de sociedades globales. Sea paciente y saber que una gran ola de prosperidad es ser tuyo. Sepan, queridos, que el suministro incontable y la prosperidad interminable del cielo son de hecho el suyo. Que así sea. Selamat Gajun. Selamat Ja. Sirio para C1. Y estén en alegría. Gracias. 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 Gracias.